¿Qué tal, señoras y señores? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a su casa. Bienvenidos a ROM. Este año hemos querido comenzar la que es nuestra sexta temporada en Antena, nada menos, con un programa especial. Quiero recordar, para los que les falla la memoria o simplemente para los que se incorporen de nuevas, que seguramente serán muchos, que esta emisora, Radio Online Murcia, comenzó a emitir allá por el mes de septiembre del año 2012, el 14 de septiembre, viernes, lo recuerdo perfectamente. Estábamos entonces en la Plaza de San Nicolás, que seguro que muchos también lo tienen en mente. Como digo, esta sexta temporada hemos decidido comenzarla con un programa especial, con una entrevista en particular, y lo vamos a hacer entrevistando a la consejera de Transparencia y Participación y portavoz del Gobierno de la Región de Murcia, Noelia Arroyo. Esta charla, que voy a tener el gusto de compartir con ella, se va a poder seguir en streaming de vídeo a través de nuestra página web, también de la página oficial de la emisora en Facebook y, por supuesto, en audio, tanto en la app que tienen disponible de forma gratuita de la emisora, de ROM, como, como digo, en la propia página web. Y como muchos, como muchos, seguro me consta de los que siguen en imágenes esta emisión ya pueden comprobar, pues tenemos en el estudio uno de ROM a nuestra invitada, a la que paso ya a saludar. Buenas tardes, consejera. Bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, José Augusto. Sabes que estoy encantada. Me gusta la radio, me gusta tu emisora, me gusta tu equipo. Yo estoy aquí como en casa. Muy bien, pues me alegro de que sea así. Yo creo que vamos a tener por delante un rato largo para hablar de cosas importantes y para divertirnos y para entretenernos, que yo creo que es una clave, ya que a usted le gusta la radio, que es una clave importante, ¿verdad?, para que la gente también disfrute de las entrevistas en las emisoras. Sí, si no tendremos la mala suerte que a los cinco minutos van a desconectar. Y no es el objetivo. Nosotros queremos que sigan ahí durante toda la tarde. Pero, sin duda, el mérito va a ser tuyo. No lo creo, no lo creo. Como mucho, como mucho, por mi parte, será compartido y será la menor, seguro que tendrá la menor importancia. Consejera, son las siete de la tarde y cuarenta y cuatro minutos. Sigue usted su operativa. ¿A quién empezó a trabajar esta mañana? Dígame también si ahora cuando se vaya, se va a casa o todavía le queda algo más por hacer. No, comencé a trabajar a las siete y cuarto, pero fue con mi hija. Es un trabajo, es un trabajo, es un trabajo. Que todas las mañanas, bueno, tengo la suerte de poder despertarla, desayunar con ella. Bueno, echamos un ratito antes de que cada una vaya a sus obligaciones. Y es verdad que cuando termine esta entrevista, pues me queda una cosita por hacer, pero bueno, tampoco mucho. Ya voy a intentar hacer algo de deporte, desconectar un poquito, llegar a casa. Y, bueno, el deporte lo hago en casa, ¿eh? ¿Qué deporte hacemos? Pues me compré una cinta para correr. Bien. Para no solamente estar en forma, sino desestresar. Porque llegaba por la puerta y llegaba ya sin cambiar el chip hasta que un día mi marido me dijo, oye, esto habrá que hacer algo, ¿no? Para no llegar a... Para desfogarse, ¿no? Sí, sí. A este nivel, ¿no? En este nivel de trabajo sin desconectar. Y la verdad es que me sirve para andar o para correr en función del estrés del día y lo hago normalmente o cuando está la niña jugando o está ya dormida. En fin, ahora poca cosa ya esta noche. Pero generalmente no es todos los días a la misma hora, porque me consta que la consejera no llega ni mucho menos todos los días a la misma hora a casa. No, no, depende de las obligaciones, depende de la agenda, de los compromisos. Pero es verdad que desde que ya no estoy con las competencias de cultura, pues la agenda la tengo mucho más fuerte durante la mañana y durante la tarde y no tanto por la noche. Pero de vez en cuando pues también hay alguna cosita que hacer y yo estoy encantada también de poder hacerla. Muy bien. Bueno, pues yo quiero hablar con la consejera de muchas cosas. Quiero hablar, por supuesto, del gobierno, de su vida personal, hasta donde me deje. Ya he empezado contándonos que hace su ratito de deporte también. Quiero hablar de Murcia, quiero hablar de fuera de Murcia, incluso pues también de fuera de España, hasta de la misma Europa. Por lo que le voy a pedir que sea muy breve y concisa, lo máximo que pueda, que se permita en las respuestas. Gracias. Y vamos a empezar. Lo hacemos, consejera, por lo que entiendo que es la actualidad más destacada que desgraciadamente ha protagonizado pues este verano la vida de muchos españoles. Yo creo que de todo el país. Estoy hablando de los atentados de Barcelona, del terrorismo islámico, del yihadismo. ¿Dónde le cogió el atentado, consejera? En la manga. En la manga. En esos momentos estaba en casa mi hija, vuelvo a sacar a la hija, se había despertado de la siesta, ya había estado trabajando un ratito para poder luego bajar a la playa. Eran los días de descanso que precisamente teníamos para desconectar unos días cada consejero del gobierno. Y recuerdo que estaba mi marido en la playa con unos amigos y le dije, venga por la niña porque me quedo aquí en casa. Fue cuando empecé a ver todas las noticias, a seguir toda la información, empezamos a mandar mensajes con el presidente de la comunidad, con Fernando López Miras, con el consejero de Presidencia y empezamos ya a comentar pues lo que estaba sucediendo y cómo teníamos que mostrar nuestro apoyo no solamente a Barcelona sino a todas las víctimas del terrorismo y comenzar también el dispositivo para ver si hay algún murciano víctima en el atentado. Y todavía cuando lo recuerdo ahora, lo recuerdo en fin emocionándome, además recuerdo que lloré, de verdad que cuando comenzaron a circular las primeras imágenes era todavía cuando la Guardia Civil recomendaba que no se circularan por parte de quienes las habían grabado por redes sociales pero yo tuve la mala suerte de poder ver algunas imágenes y vi perfectamente el cuerpo del niño de tres años. Y te puedo confesar que me desahogué en casa porque, en fin, no fue agradable y en ese momento sientes indignación, frustración, incluso creo que sentí odio, fíjate. No hay que odiar, pero yo sentí odio, sentí odio porque dije, oye, basta ya. Y eso de no tenemos miedo, bueno, pues sí sentí también un poco de miedo, en el momento sí, sí, si sientes miedo porque al final dices, oye, esto, ¿cómo lo paramos? Y se siente más miedo, supongo, imagino, teniendo una niña de cuatro años, ¿verdad? Sí, porque, en fin, ves que en cualquier momento paseando tus días de descanso en una zona tan turística en Barcelona, donde yo he estado, no con mi hija, pero he estado en varias ocasiones, que me encanta la ciudad y de pronto dices, bueno, en cualquier momento esas familias que estaban paseando, a esa hora de la tarde en donde no te esperas, ¿no?, que ocurra un atentado de ese tipo. Y lo cierto es que, claro, empatizas también mucho más, ¿no?, al ver las imágenes de los niños, de los padres de familia, y que podía haber sido incluso mucho mayor, pero que, en ese caso, con las víctimas y con las imágenes, pues fueron demoledoras, la verdad. Ahora que habla usted de las imágenes, consejera, como periodista, ya le pregunto también, ¿qué le parece que circulen unas imágenes de ese tipo por las redes sociales, de esa manera como lo hicieron? Porque recibieron muchas críticas. Bueno, yo comparto los comentarios que ponía gente de que quien quiera ayudar no graba imágenes. Yo no sé cómo reaccionaría en ese momento, pero creo que, por encima de todo, en ese momento no eres periodista. En ese momento, si tienes que atender a una persona, tienes que hacerle tripas corazón y, como decían, cogerle la mano si le ves morir, no aprovechar para grabar y tener esa sangre fría. Yo creo que sería imposible, no tendría esa sangre fría. Bueno, me sumo, no tengo la menor duda. Al final uno sabe esas cosas cuando está en el sitio, ¿verdad? Pero entiendo que lo lógico es pensar lo que dice la consejera. Nos ha contado cómo lo vivió, dónde estaba, si había murcianos o no, se preocupó el Gobierno regional en un primer término. Si nos trasladamos a la región, consejera, ¿qué seguridad tenemos? ¿Cómo estamos? Entiendo que es una responsabilidad, obviamente, también de la delegación de Gobierno, pero que ustedes trabajarán coordinados. Bueno, sí, es más de la delegación del Gobierno, porque las competencias en este sentido las tiene el Gobierno de España y es la delegación del Gobierno quien coordina. Nosotros, como dijo el delegado del Gobierno, teníamos el protocolo y la forma de funcionar está ya muy interiorizada. Tenemos muy buenos profesionales en los cuerpos de seguridad del Estado y, afortunadamente, siempre te gusta comprobar cómo los dispositivos funcionan, se activan rápidamente, te da seguridad. Son las cosas que no te gusta ver, pero cuando pasan es lo primero en lo que te fijas, cómo se reacciona y cómo te da esa tranquilidad, esa seguridad que necesitas como ciudadano. Aquí en Murcia yo creo que se estableció el protocolo que se tiene que realizar y que, además, cuando pasas por las calles y ves que van con las armas apropiadas y que se intensifica esa presencia en las calles de la ciudad y que está más cerca, transmite esa tranquilidad, esa seguridad. Pero es que yo creo, José Augusto, que quien está dispuesto a entregar su vida por esa causa es que, por mucha seguridad que tengas, es muy difícil de controlar y de evitar, que es lo que a mí, personalmente, me da incertidumbre, me preocupa, me asusta, me produce esa sensación de odio de la que te hablaba, porque al final no temen ni por su vida. Entonces, cuando sabes que puedes evitar algo, porque al final lo detienes, le haces un placaje, evitas la tragedia, pero cuando alguien está dispuesto a morir por esa causa, ¿qué haces? ¿Cómo te defiendes? Es imposible. Y hablando, por ejemplo, de la gente, de la actitud de las personas cuando se sufre un atentado y te pilla justo dando un paseo con tu familia, ¿no? Antes de que ocurra nada, antes de luego lamentar, ¿de qué forma puede y debe colaborar la ciudadanía en una ciudad, en una región como la nuestra, por ejemplo? Bueno, pues es cierto que siempre hay cosas que te pueden llamar la atención, ¿no? En tu barrio, en la gente que conoces, a lo mejor cosas raras que sospechas, es verdad que vamos todos un poco en nuestro día a día muy rápido y a lo nuestro, con nuestros problemas y quizás pues no vemos más allá. Pero son pistas. Y como pasó, por ejemplo, en Barcelona, pues si se habían detectado 100 bombonas de butano, pues sería por algo. Y si hubo una explosión, era por algo. Y si se advirtió desde el Ministerio del Interior a los mozos de escuadra, sería por algo, ¿no? Para tomarnos en serio esas pistas, esas muestras, que luego efectivamente, pues quizás se puede frenar algo, el mal mayo. Pero insisto que es muy complicado. Yo entiendo que es muy complicado porque estamos hablando de gente que entrega su vida y que está dispuesta a morir. Y para mí es eso lo que más me aterra. Es normal. Contra eso, desde luego, no se puede luchar de ninguna manera. Quizá lo que hablábamos, ¿no? Que la forma de actuar, de comportarse con la mayor normalidad posible, de intentar pasear por tus calles y de colaborar con la policía en cuanto entiendas que hay algo que puede ser sospechoso. Quizá esto se abra mucho el abanico y a lo mejor le das pie a que mucha gente se vuelva quizá, valga el término, paranoica y ya vaya a quedar dos por tres a la policía o ya me he quedado dos por tres. Es posible, ¿no? Cuando entras al final en ese estado de shock y a lo mejor incluso ya, pues dices, mira, no sé si me lo estoy imaginando, ya veo cosas por todas partes, ¿no? Y eso también puede pasar, que ya te sugestionas de tal forma que, bueno, pero es difícil, ¿no? En estos casos, muy complicado. Al igual que, por ejemplo, en nuestro día a día, pues cuando creemos que hay algún caso cerca de violencia de género, cuando tenemos que actuar pues para ayudar a esa persona que tiene que denunciar. Hay mil momentos en nuestro día a día que quizás no le das la importancia. Y luego si se la das, dices, me está volviendo loca, ¿no? Oyes un grito y ya te piensas que le están atracando a esa persona y a lo mejor simplemente ha gritado porque ha tropezado. Es muy complicado, desde luego. Es un problema muy complejo y ojalá tuviera yo la respuesta, ¿no? Al final se tiene que trabajar desde la unidad, fuera de la política, fuera de la política, absolutamente. Y hay que ser valientes y contundentes, ¿no? Sobre todo porque nos puede pasar a cualquiera. Y siempre que lo vemos parece que es que ha pasado en un lugar lejano a nosotros. Pero eso le puede pasar a cualquiera. Le puede pasar a cualquiera. Seguramente de las personas que estamos ahora mismo en el estudio y en producción, seguro que hemos estado todas en Barcelona y todas hemos paseado por las Ramblas y en más de una ocasión. Y aquí en Murcia, por ejemplo, hay muchas víctimas del terrorismo, ¿no? Y que nosotros las hemos conocido precisamente por una estrategia que hemos hecho hace poquito en el Gobierno para ayudarles y para reconocer sus derechos. Y esa gente, cuando vea esas imágenes, seguro que le vienen a la cabeza recuerdos que por nadie pase, ¿no? Que por nadie pase, que es una expresión muy murciana. Sí, señor. Decía la consejera, no con política, no con política, no politizar, ¿no? Bueno, hablar de Barcelona, evidentemente, nos lleva a hablar de... A las imágenes que vimos de Barcelona. Nos lleva a hablar luego del independentismo catalán. Oye, allí quise apagar la tele, fíjate. ¿Sí o qué? Sí. Mi cuerpo me pedía apagar la tele. Y si hubiese mandado el tuit que tenía preparado, bueno, bueno, bueno. Cuéntelo, consejera. Me rinden los de las redes sociales del Gobierno. Cuéntelo, consejera, que no nos oye nadie. No, es que es indignante para los que nos sentimos... Mira, yo me siento cartagenera, me siento murciana, me siento española, me siento europea. Yo cuanto más, mejor. Yo me sumo a todo. Ese de no sentirse verdad. Yo me sumo a todo. Lo que no puedo entender es, además, que se utilice de esa forma tan descarada. Es un insulto para todos los que nos sentimos españoles. Y además para la gran mayoría que vive en Cataluña, que vive en Barcelona. Son la gran mayoría. La gran mayoría. Porque luego comparábamos esas imágenes y veíamos que quien llevaba la pancartita con el rey había estado con Otegi. En fin. Esa gente que va dando lecciones de honradez, de principios, de moralidad, de ética, de cómo hay que afrontar estas situaciones. Que luego, muy a menudo, en esos partidos, pues bueno, es eso, ¿no? Son condenados o están implicados en casos de pederastia, de agresiones sexuales, de terrorismo. Sentí indignación. Hubiese apagado la tele. Pero, claro, ahí pues también era un motivo de orgullo de ver cómo nuestro rey, al final, es claro, yo que soy muy monárquica, pues supo cómo tenía que afrontar esa situación, aguantar el tipo. Y luego, pues eso, la información, los periodistas, se fue contrastando y la verdad se abre paso. Consejera, estamos en la radio y cuando una entrevista se pone interesante, muy, muy, muy interesante, ¿qué se hace? Dígame. Vamos a comer un poquito, ¿no? Hay que comer, ¿verdad, Mónica? Venga. La historia en Cartagena te sale al encuentro. Vas paseando por su casco histórico y tienes restos de su pasado por todas partes. Tienes muchos motivos para venir a Cartagena. Su historia milenaria, su encanto modernista, sus playas, su gastronomía, su cultura. Este fin de semana es una buena oportunidad para venir a visitarla. Infórmate en cartagenaturismo.es, Ayuntamiento de Cartagena. Pues menudo verano que he pasado. Me he puesto fin a Apolos, he hecho la croqueta en bol nuevo, me he capuzado donde cubre, he aprendido a patinar. Vamos, he hecho de todo menos aburrirme. Nos vemos en la feria y te lo cuento. Feria de Murcia. Feria de las novedades. Del 31 de agosto al 12 de septiembre. Conciertos, huertos, romería, atracciones, actividades en el río, monos y cristianos y mucho más. Ayuntamiento de Murcia. Cariño, ¿me sigue ese coche? En Renault Selección nuestros coches te eligen a ti. Ven a Renault Herrero y López y estrena tu Renault Megane Tech Road DCI 110 caballos del 2016 desde solo 16.400 euros. Precio sujeto a financiación RCI Bank. Pregúntanos por otros modelos. Renault Selección. Coches que te eligen a ti. Consulta condiciones en Renault Herrero y López, el Murcia y el Palmar. Nos vemos en la feria y te lo cuento. A partir del 4 de septiembre en los Jardines del Malecón vive los moros y cristianos. Tradición, cultura, actividades infantiles. Disfruta de las cávilas y mesnadas. Desfiles y representaciones históricas. Feria de Murcia. Feria de las novedades. Más información en eventos.murcia.es. Ayuntamiento de Murcia. Hola, soy Iron Man. Este año no os podéis perder el Comic Day de la Feria de Septiembre de Murcia. Talleres, concursos, feria del cómic, dibujo en vivo y por la noche una proyección de efectos visuales con tus superhéroes favoritos. Comic Day. Jueves 7 de septiembre en la Plaza de la Universidad. Ayuntamiento de Murcia. Pues me he tirado el verano de picos pardos. He cerrado todos los chiringuitos de la manga. Conocí a alguien en los larejos. He hecho de todo menos dormir. Nos vemos en la feria y te lo cuento. Feria de Murcia. Feria de las novedades. Del 31 de agosto al 12 de septiembre. Conciertos, huertos, romería, atracciones, actividades en el río, monos y cristianos y mucho más. Ayuntamiento de Murcia. Cartagena Puerto de Culturas cumple 10 años. Contigo entramos en castillos, navegamos por la bahía, visitamos grandes edificios de Roma y las murallas que dejaron los de Cartago. Has sido nuestro compañero de viaje y queremos celebrarlo contigo. Únete a nuestra fiesta en cartagenapuertodeculturas.com. Cartagena Puerto de Culturas. 10 años convirtiendo el pasado en futuro. Fiesta de Murcia. La radio ha cambiado para siempre. Escucha Rom Murcia. Estás escuchando Rom Murcia. Son las 8 de la tarde. No llega todavía. Falta un minuto y estamos entrevistando para los que se incorporen nuevos a la emisión a la consejera de Transparencia y Participación. Luego explico, que lo explique ya mejor lo que es eso exactamente. Y también portavoz del gobierno de la región de Murcia, Noelia Arroyo. Con ella llevamos charlando desde las 8 menos cuarto. Nos queda un rato todavía. Quédense, se puede seguir por audio y también en imágenes, en vídeo, a través del streaming que está realizando nuestro compañero Daniel Cano. Y en la producción también de la entrevista y en el control técnico esta tarde está también Mónica López. Para un roto que por un descosido. Es que aquí la gente, oiga, nos valen para todo. Que me vas a contar. Si yo cuando he visto a Daniel recordaba que había trabajado conmigo en algún medio de comunicación, pero seguramente hizo de todo en el medio, a menos allá se había presentado, es que había estado realizando con la cámara. ¿Le he tenido que preguntar? Sí, sí, sí. Eso es la gente multimedia. Totalmente. Que tú tienes buen ojo y ya sabes qué es lo que se lleva ahora. Ellos que se prestan, ellos que se prestan. Consejera, lo habíamos dejado hablando de la intención de no politizar determinadas cuestiones, ¿no? De politizar un atentado como han hecho en Cataluña gran parte de los mandatarios catalanes que están inmersos en el proceso. Es algo que usted desde luego no comparte y que yo en este caso, aunque la opinión de aquí que importa es la suya y no la mía, tampoco comparto. Le pregunto, ¿de qué forma se ataja todo esto? ¿Cómo va a acabar este proceso, esta situación casi kafkiana que estamos viendo en nuestro país desde hace ya demasiado tiempo quizá? Bueno, esta mañana he escuchado una entrevista que le ha hecho Pepa Bueno, que no es sospechosa precisamente de ayudar a través de sus programas en Cadena Ser a la vicepresidenta del Gobierno, a Soraya Sáenz de Santa María. Una buena entrevista. Soraya, además, la vicepresidenta aguanta muy bien esas entrevistas y le preguntaba una mayor parte de las preguntas. Era siempre centrado en la situación que vivimos y con toda la preocupación que existe en España en ese proceso en Cataluña. Pero al final se tiene que resolver con la ley. ¿Y ya está? Bueno, ¿qué hacemos? Esperemos que sea suficiente, entonces. Pero con todo el peso de la ley. Y con... Al final tienes que aplicar con esa contundencia a quien está dispuesto a saltarse las leyes y a retroceder tanto en lo que hemos ganado en un Estado de Derecho todos los españoles. Tú al final tienes que frenarlo de alguna manera. Mira, es verdad que, bueno, son los tiempos los que ha marcado el Gobierno los más apropiados. Hay quien dice que se debe haber actuado antes. Bueno, pues yo confío que al final el Gobierno de España está dando los pasos necesarios y midiendo minuto y resultado, ¿no? Como en un partido de fútbol, porque es un problema muy complejo. Y es que nosotros no damos respuestas sencillas a problemas complejos. Eso lo hacen otros partidos. Nosotros sabemos que no hay respuestas fáciles a los problemas complejos. Hay que abordarlo con responsabilidad, con sentido común, con coherencia. Cada día no se puede decir una cosa distinta y habrá que actuar así con la ley. Hay quien lo hace, hay quien lo hace. Que tiene muchas acostumbres, ¿no? De pensar una cosa un día y levantarse por la mañana al día siguiente y tener otra. No es malo cambiar de idea. Lo malo es cambiar de idea con tanta frecuencia. Sí, bueno, se puede, claro, cambiar de idea. Y si es para mejor y porque al final se ha analizado que hay otra forma que es más positiva y beneficia mucho más a un país, pues mejor. Pero en este caso, todo lo contrario. Ya que ha nombrado el fútbol, parece que se me está adelantando a los temas la consejera. Lo digo porque antes se me ha adelantado. El tema de Barcelona, del atentado, nos llevaba a hablar del independentismo. Quizá me ha visto ahí la jugada. No sé si es que me ha visto también que le iba a preguntar de fútbol. Pero no de fútbol específicamente, que si quiere también le pregunto. La polémica del independentismo trasladada al deporte, trasladada al fútbol. Por ejemplo, ¿vió usted el partido de España el sábado? No. No lo vio. No vi el del fútbol club Cartagena, el del FSE, con el UCAM Murcia. Bueno, quiero decirte que voy a todo lo regional, pero lo nacional luego. Prefiero a lo mejor descargarme una serie de Netflix. Perdóname, me has pedido que sea sincera. Que sí, que sí, que sí. Y no tengo tiempo para todo. Tengo que priorizar, tengo que gestionar mi tiempo. Ahora hablamos también de House of Cards, que yo sé que la ve. Bueno, paré de verla cuando mataron a la periodista. No digas eso. Ya le he hecho spoiler a alguno. Ya está. Me sentó muy mal también. Me ha hecho un spoiler ahí. Me sentó muy mal. Pues entonces se cargó la serie. Rápido, consejera. Muy rápido, en el momento que la echaron a la vía del tren. Madre mía. Dije, oye, ya está. ¿Y no la cuento a ver después? Sí, yo quería relajarme y era imposible. No, me puse a ver Suits, la clave del éxito. Bien, bien, bien. Pues tampoco está mal. Más estrategia. No matan a periodistas. No. Aunque de vez en cuando se les pase por la cabeza. Sí, no, no. No llegan a hacerlo. Eso es seguro. No, en cualquier caso lo que le quería preguntar es qué le parecía que se trasladara al deporte. Por ejemplo, los pitos a Piqué en el Bernabéu, que luego parece ser que se tornaron también en aplausos al futbolista. Yo sé que yo creo que quien ve un partido de fútbol no quiere ver eso. Es que cada cosa tiene su momento, su espacio. No aburrimos. Todo lo contrario. Quien quiere ver ese partido de fútbol, quien le gusta el deporte, le gustan los principios y valores que se transmiten a través del deporte. El compañerismo, el equipo, el poder superarse uno con el esfuerzo, con la constancia. O sea, yo cada día quiero combatir mi pereza por las tardes o por la mañana, se lo iba diciendo a Concha Alcántara, a mi jefa de prensa, para poder salir a correr. Entonces, la gente que no le da pereza todos los días entrenar seis horas, jugar al fútbol, para mí, toda mi admiración. A mí es súper López. Con esos entrenamientos que lleva para ganar y darnos tantas alegrías, tantos éxitos aquí a la región de Murcia, toda mi admiración, pero por lo que entraña también el deporte, esos valores que nos gustaría inculcárselos a nuestros hijos y todo lo contrario. A mí es que, de verdad, me parece fuera inapropiado, pero es que creo que eso lo rechaza la sociedad. Cualquier persona que esté viendo eso apaga la televisión o cambia, al final se pone la radio, no gusta. Y digo yo que alguno se lo estará preguntando y me estará diciendo, pregúntaselo, pregúntaselo. ¿Para qué juega pique con la selección, no? Claro, pero es que es el coherente. Ya está. ¿No? Es que lo de ser coherente es muy complicado, consejera. Si te pones la camiseta, te la pones para las buenas y para las malas. Ah, eso está claro. Hay que vestir la camiseta con la cabeza bien alta y con orgullo de vestir la camiseta. Lo de la lealtad, que yo sé que es una de las cosas que a usted le gusta, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo fíjese que es la palabra que más me gusta de todo el... Fíjese que el castellano tiene palabras bonitas. A mí me gusta lealtad, por el fondo y por la forma. Suena de maravilla y además es una palabra que encierra mucha... Yo creo que encierra mucha verdad en la persona. Estoy de acuerdo con eso también. Seguiré mejor siendo leal. Bueno, al final, porque dicen... Muchas veces a mí me preguntan, oye, cuando tú te duermes, descansas, desconectas... Yo digo, yo sí. No sé si es porque estoy tan cansada y tengo la conciencia tan tranquila que yo desconecto perfectamente. Me alegro que así sea. Del terrorismo yihadista al independentismo catalán. Del fútbol a la actualidad política regional. Vamos a meternos un poco más ya en casa en los temas de aquí. Vamos a hablar de ese panorama. Consejera, por ejemplo, las primarias del PSOE, ¿las está siguiendo usted? No. ¿Nada? No, no me interesa. Un poco, aunque sea. No, hombre, sí. Sí, lo estoy siguiendo. Lo estoy siguiendo porque, además, yo creo que un partido como el Partido Socialista, que es un partido que tiene una gran historia, además, a mí me gusta el Partido Socialista moderado, el Partido Socialista con el que se puede hablar. Es un partido, al final, con el que se puede uno entender, con el que se puede acordar. No es a lo que nos tienen acostumbrados en la región de Murcia, pero yo tengo a políticos que pertenecen a ese partido, que me da gusto verlos y trato con ellos y tengo una, incluso una buena relación. Voy a decir una amistad, porque no me voy de cañas con ellos, no voy a decir mentiras, pero tengo una bonita relación. Díganme alguno. Y lo sigo. ¿Se puede decir alguno? Bueno, pues sí, se puede decir. Bueno, sí, sí. Yo, la alcaldesa de Cartagena, me llevo bien con Ana Belén Castejón. Muy bien. Sí, es una persona que además creo que los cartageneros estábamos necesitados de esa moderación y de la vuelta a la normalidad en la ciudad. Y eso lo agradecemos. Ya está. A mí esa imagen, por ejemplo, de los cartageneses romanos en el Ayuntamiento de Murcia, pues me gustó. Como te he dicho, soy cartagenera, murciana, española, de la Unión Europea. Quizá los dos años anteriores no había habido mucha moderación en el Ayuntamiento. No, no, no creo que se haya caracterizado esa primera etapa de gobierno, precisamente, por la moderación, ¿no? Ha sido un escándalo tras otro. Y lo hemos vivido a través de los medios de comunicación, las salidas de tono constantes. Que tampoco tengo una mala relación personal con Pepe López, he de decirte, tampoco. Lo que pasa que, bueno, que al final, pues creo que cómo se está mostrando al mundo un político y otro es completamente distinto. Y a mí me gusta que al final se respete la institución a la que representas y que uno sepa también dónde tiene que estar en cada momento. Y creo, pues, que Ana Belén Castejón está dando esa visión y esa imagen de lo que pensamos la mayoría de cartagineros. Que a usted le gusta más que la que había antes, y me parece lógico. Sí, sí, yo creo que sí. Bien, concuerdo con eso también, ¿eh? Yo le dediqué un artículo, precisamente, de opinión al exalcalde Pepe López, en el que quizá se metiló en su momento de ser un tanto duro. Yo creo que no lo fui, no por nada, sino porque no le definía él, definía sus actos. En ningún caso considero que... Pero es por las formas. Fíjate, yo en esto que te estaba comentando no es tanto porque encaje, no me estoy metiendo en la ideología ni lo que defiende ni uno ni otro, ni Pepe López ni Ana Belén Castejón. Sino por las formas, para mí las formas, los gestos es importante, sobre todo cuando tienes una responsabilidad pública. No cabe la menor duda. A eso me refería yo también. Y fíjese que guardo para mí que al exalcalde, no le cayó en gracia el artículo, qué duda cabe, pero creo que lo valoró y me parece que se lo tomó dentro de lo que cabe, incluso a bien. ¿Conoce entonces a los tres candidatos a las primarias del Partido Socialista? No, solamente conozco a María. A María desde hace muchos años, cuando yo trabajaba todavía en los medios de comunicación y ella es verdad que era una persona muy activa aquí en el Partido Socialista, en la Juventud de Socialistas, en la región de Murcia, luego posteriormente ya como diputada en Madrid la seguí, luego recuerdo que ella estaba embarazada yo también de su primer hijo, yo con Noelia, y de vez en cuando nos vimos por Murcia, pero no al resto de candidatos, al alcalde de Alhama, lógicamente en una reunión institucional, pero no, no les conozco en detalle. Ni al tercero en discordia, al que los socialistas, por cierto, no le dan mucha bola, a Francisco Ayala, tampoco, ¿no? Al tercero en discordia yo creo que ni siquiera lo he saludado, creo, ¿eh? Creo que no he coincidido nunca con él. Con lo cual ya la pregunta de qué le parece la campaña que están haciendo no se la puede hacer porque tampoco la está siguiendo hasta ese punto, ¿no? No, no la estoy siguiendo. Yo al final lo que creo es que lo tienen muy complicado, que internamente están en una situación difícil y que lo peor no va a ser ahora en las primarias, ¿no? Sino luego para recomponer, para hacer equipo y para que realmente se pueda trabajar de cara a las elecciones autonómicas, que es el siguiente paso para el que ellos se postulan. Si es que lo hace, consejera, ¿en qué medida puede afectar la victoria de uno u otro candidato de los tres que se presentan a las primarias del PSOE al Partido Popular? Bueno, yo creo que no va a afectar. Yo creo que el Partido Popular, que está gobernando en la región de Murcia en esta legislatura, la primera parte con Pedro Antonio Sánchez y ahora posteriormente con Fernando López Miras, está en lo que tiene que estar, que es resolviendo las cuestiones que importan a la gente y al final lo que se traduce en el día a día de las personas. Y las cuestiones fundamentales creo que vamos en la buena dirección y creo que la gente está valorando lo que se está haciendo en una situación tan complicada como esta, en el que negociar, acordar y entenderte con diferentes grupos políticos para poder gobernar y sacar adelante reformas que transforman al final la región de Murcia. Pero no creo que sea un problema a día de hoy para el Partido Popular, el Partido Socialista en la región de Murcia. Muy mal lo tendría que hacer el Partido Popular para que fuera un problema. Creo que el viento va a favor y que cada vez, conforme se aproximen más las elecciones próximas, autonómicas y locales, pues todo va a ir a mejor. Vamos a tener A, B, vamos a tener aeropuertos. ¿Sí que no me vas a preguntar por estos temas? Que te aburren ya porque toda la semana estamos con lo mismo. Pero es verdad que estamos en la legislatura, como dice el presidente, de los hechos, de las realidades y al final no se tiene que contar, no tenemos que hablar de esto porque los oyentes, tus oyentes, los ciudadanos lo van a poder ver. Bien, a mí es que ese me parecía un criterio interesante. Lo comentábamos off the record un minuto antes de entrar al estudio. El hecho de no plantear determinados asuntos que están ya en boca de todo el mundo cada día desde por la mañana hasta por la noche. Y entre otras cosas, porque también se lo he dicho a la consejera, finalmente las respuestas son casi siempre las mismas y creo que es mejor responder con hechos que con palabras. Me interesa más la opinión y me sigue interesando de otros muchos más temas que tengo encima de la mesa de la consejera y portavoz del Gobierno. En cualquier caso, y hablando del Partido Popular, si finalmente la situación judicial del presidente actual del Partido Popular, de Pedro Antonio Sánchez, le empujara a tener que abandonar el partido, la presidencia del partido, ¿qué pasará? ¿Puede hacernos un poco de adivina en ese sentido? Pues lo desconozco por completo, porque además yo no estoy en el día a día, ni tengo ningún cargo, ninguna representación orgánica en el Partido Popular, en la región de Murcia. Por tanto, no conozco el detalle y sería totalmente precipitado e imprudente por mi parte hablar de temas con los que yo no trabajo, ni estoy en las reuniones, ni estoy en la Junta Directiva, ni estoy en el Comité Ejecutivo. Imagino que en todos esos sitios es donde realmente se analiza esta situación, yo no estoy presente y no te puedo decir. Lo que sí sé es que, bueno, creo que sería una gran pérdida, lo perdimos ya como presidente de la Comunidad Autónoma, del Gobierno, él tuvo que dar ese paso para evitar esa moción de censura, te digan lo que te digan, que al día siguiente se iba a materializar con el Partido Socialista y el apoyo de PSOE y de Ciudadanos. Yo creo que ya hubo responsabilidad política. No hay nada más importante para un político que ser el presidente de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia. Pedro Antonio Sánchez dio ya ese paso. Muy alto el precio que tuvo que pagar, yo creo que muy injusto, porque al final se condenó anticipadamente a una persona que sigue siendo inocente hasta que la justicia no diga lo contrario. Y, por tanto, lo que espero y deseo es que podamos seguir el Partido Popular y, en definitiva, a toda la región, ¿no?, pudiendo disfrutar y teniendo presente, activo en la vida política de la región de Murcia, a Pedro Antonio Sánchez. Eso es lo que yo espero y deseo, porque además le conozco bien, como sabes, y quien conoce a Pedro Antonio, quien conoce su amor por la región, su vocación por la política, lo tiene claro y sabe que aquí todo se resolverá y que no habrá nada. Y al final, luego, las responsabilidades políticas se le van a pedir también a quienes han forzado esta situación solo a Pedro Antonio Sánchez. Insisto, muy injusto y quien pierde es la región, mi modo de ver las cosas y esa es, como dices, mi opinión. ¿Se avecina en ese sentido un panorama complicado o aparentemente complicado por las dos situaciones judiciales que tiene? Eso será ya el paso que le haré a título personal. Bueno, es un paso complicado según cómo lo mires. ¿Cómo lo afronta él ahora mismo? ¿Dentro de la relación que puedan mantener? Yo no lo sé, porque yo no sé lo que pasa por la cabeza de Pedro Antonio Sánchez y yo no hablo en boca de nadie y más en esta situación tan complicada. Yo lo que le puedo decir es que yo le conozco y es una persona honrada, una persona honesta, una persona trabajadora, una persona de la que yo he aprendido muchísimo en política. Cada vez que tengo una decisión, pienso en Pedro Antonio, yo le echo de menos, lo he dicho en alguna entrevista, porque siempre... ¿Qué valiente es usted diciendo eso? Yo sí, bueno, y esto es, ¿sabes que no te estoy...? No, 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 lo sé, lo sé, pero está bien que lo diga. No reconoce nada nuevo, porque tú lo sabes, ¿no? No, no, pero está bien que lo diga. Él siempre pensaba, y los consejos que nos daba el Consejo de Gobierno siempre nos decía que hay que tomar decisiones en función de que le beneficie, lo que más beneficie a la región de Murcia y a los ciudadanos, siempre anteponiendo ese interés general. Y yo creo que esa es la mejor forma de responder a tu pregunta. Es que creo, sinceramente, honestamente, que hemos perdido muchísimo, que probablemente hubiera sido el mejor presidente de la comunidad autónoma y que estaba todo muy bien ordenado para que esta legislatura hubiese ido todo fenomenal. Al final, la irresponsabilidad de algunos partidos que no digieren, ¿no? No digieren el que han perdido en las urnas y tienen que quitarle poder al partido que gobierna así, de esta forma tan sucia, pues nos perjudica a todos. Y yo soy de las personas que creen que en política, que yo estoy en política de paso, sabes que siempre reivindico mi profesión de periodista, en política no todo vale, ¿no? Y tenemos que ser, sobre todo y ante todo, buenas personas. Y yo siempre hablaré de Pedro Antonio Sánchez como una buena persona. A mí me parece que ese es un criterio humano muy noble y que yo respeto profundamente. Y decía que es valiente la consejera y la portavoz del Gobierno esta tarde aquí en la radio diciendo todo esto por una razón muy sencilla. Cuando las cosas van bien, cuando todo fluye, cuando todo son palmaditas en la espalda, cuando la alegría es la nota predominante, es muy fácil responder de la manera que lo ha hecho usted ahora, ¿no? Sin embargo, cuando vienen maldadas, cuando la situación es negra, cuando el panorama pinta mal, lo que hace habitualmente la gente es bajarse del barco. Mi respeto para los que no solo se bajan del barco, sino que además siguen remando al lado del que empezaron a remar, independientemente de cómo quede todo. Yo eso es algo que valoro muchísimo y, la verdad, ojalá que estuviera más presente en la vida de la gente. Nos iría mejor a más de uno. O le iría mejor a más de uno. Por ende, nos iría mejor a los demás. Son las 8 y 17 minutos de la tarde. Es el momento de volver a comer. Brevemente, consejera, brevemente, porque volvemos de nuevo aquí en la radio. Mínima pausa publicitaria y retomamos de nuevo el pulso con la entrevista a la portavoz del Gobierno regional. Aquí, en Rom. Cariño, ¿me sigue ese coche? En Renault Selección nuestros coches te eligen a ti. Ven a Renault Herrero y López y estrena tu Renault Megane Tech Road DCI 110 caballos del 2016 desde solo 16.400 euros. Precio sujeto a financiación RCI Bank. Pregúntanos por otros modelos. Renault Selección. Coches que te eligen a ti. Consulta condiciones en Renault Herrero y López, el Murcia y el Palmar. Este verano ha sido un veranazo. He recorrido cinco países con 100 euros y estuvimos en el backstage con Alaska. Vamos, que este verano he hecho de todo menos trabajar. Nos vemos en la feria y te lo cuento. Feria de Murcia. Feria de las novedades. Del 31 de agosto al 12 de septiembre. Conciertos, huertos, romería, atracciones, actividades en el río, monos y cristianos y mucho más. Ayuntamiento de Murcia. ¿Vives en Alto Real? Noticias, eventos, pero sobre todo comunidad. Encuentra tu mascota perdida. Queda con otros vecinos para hacer deporte. Vende lo que no necesites. Alquila tu casa. Da tu opinión y hazte escuchar. Conoce gente. Y un sinfín más de posibilidades. ¿Vives en Alto Real? Vivoenaltorreal.com Nos vemos en la feria y te lo cuento. El próximo martes 12 de septiembre vive la romería de Nuestra Señora de la Fuensanta. Un día de convivencia para compartir y disfrutar del monte acompañando a nuestra patrona. Salida a las 7 de la mañana desde la Catedral de Murcia. Feria de Murcia. Feria de las novedades. Más información en eventos.murcia.es Ayuntamiento de Murcia. Cartagena, puerto de culturas, cumple 10 años. Contigo entramos en castillos. Navegamos por la bahía. Visitamos grandes edificios de Roma y las murallas que dejaron los de Cartago. Has sido nuestro compañero de viaje y queremos celebrarlo contigo. Únete a nuestra fiesta en cartagenapuertodeculturas.com Cartagena, puerto de culturas. 10 años convirtiendo el pasado en futuro. Pues menudo verano que he pasado. Me he puesto fin a Apolos. He hecho la croqueta en bol nuevo. Me he capuzado donde cubre. He aprendido a patinar. Vamos, he hecho de todo menos aburrirme. Nos vemos en la feria y te lo cuento. Domingo 3 de septiembre, Día del Caballo. Paseo, desfile de carruajes y caballos con degustaciones gratuitas y entrega del Caballo de Oro 2016. A las 12 del mediodía, en Paseo Alfonso X el Sabio. Feria de Murcia. Feria de las novedades. Más información en eventos.murcia.es Ayuntamiento de Murcia. Escucha Murcia con nosotros. Escucha Ron Murcia. Sigues escuchando Ron Murcia. Si iba a escuchar algo interesante que iba a decir aquí por el micrófono. Me ha cortado la consejera porque estaba yo diciendo una serie de cosas que digo, y ahora tú como esto sabes... Qué horror estaba sufriendo. Ya dan un poco más al aire. Un poco más al aire que este estaba diciendo aquí barbaridades. Y como entre en antena... Oiga, pues famoso que me hago en un segundo. Se vuelve viral. Seguro, seguro. Hombre, hombre. Hombre, fíjese, mire, de las redes sociales le voy a preguntar luego. Sí, sí, sí. Qué peligro, qué peligro. No, 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 no. Seguro, seguro que no. Y además me consta porque me llega en WhatsApp que hay gente que está contenta con la entrevista. Algunos me mandan preguntas, pero yo tengo una manía y es que las entrevistas las hago yo. Lo siento en el alma. Una sana manía, ¿no? Sí, sí, sí. Lo siento en el alma. Es que si al final abres el grifo de esa manera yo creo que pierde entidad todo, ¿no? Respetando mucho que seguro que hay preguntas que son mejores que las que yo hago. Eso lo tengo más que claro. Bueno, dejamos ya el Partido Socialista, dejamos el Partido Popular. Sí, por favor, sí. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo, pero vamos a hablar de otros partidos. Por ejemplo, brevemente, de Podemos y de Ciudadanos sabemos que irrumpieron hace dos años en la Asamblea Regional. ¿Cuál ha sido su aportación a la política de la región de Murcia? ¿Está el Partido Popular contento con lo que han hecho Podemos y Ciudadanos? Bueno, yo de Podemos no, no estamos contentos y además es que somos blanco y negro, ¿no? Lo contrario. Pero alguna cosa la han aprobado todos juntos a propuesta de ellos, ¿no? Bueno, más allá de lo que pase en la Asamblea y de las relaciones como sea con el grupo parlamentario, con Víctor Manuel Martínez, su portavoz, y el resto de diputados, son 22 en total del Partido Popular, pues imagino que en alguna ocasión, claro, habrán llegado a algún acuerdo, es lógico, ¿no? Durante estos dos años y medio prácticamente de legislatura. Pero bueno, somos, ya te digo, lo contrario. Y además yo he vivido una parte de Podemos última más radicalizada, con un discurso muy duro en la Asamblea, insultante. ¿Quién ha sido el más duro? Que no me ha gustado, que no me ha gustado. Bueno, pues yo voy a hablar del portavoz, de Oscar Urralburu, porque el resto pues habrán tenido sus momentos, pero tampoco estoy yo todo el día en la Asamblea. Pero los que yo he visto, los debates que yo he visto, a menudo, que he analizado, ¿no? Más a menudo con el presidente de la comunidad autónoma, con Fernando López Miras o con algunas intervenciones en las que hay alguna iniciativa del gobierno y se produce el debate, no me ha gustado, ¿no? Eso de que al final, como te decía anteriormente, nos den lecciones de moral, todos seamos unos corruptos, entremos en el populismo, en la esencia del populismo. No me ha gustado. Pues no, porque al final lo que decíamos antes, las formas, el respeto, se puede decir todo, pero de otra forma y además que me den lecciones desde un partido en donde hay condenados o implicados por casos, como te decía, de pederastia, agresiones sexuales, terrorismo, en sus listas, pues no. Porque al final lo que demuestra es que puede pasar en cualquier partido o puede pasar en cualquier asociación, en cualquier federación, en cualquier sitio que la corrupción o ese tipo de cosas van en las personas. Entonces, no me gusta. Y de Ciudadanos, yo creo que en la primera parte de legislatura, con el acuerdo para la gobernabilidad que se firmó entre el Partido Popular y Ciudadanos, que nos permitió cumplir muchos de los compromisos adquiridos en ese acuerdo, fue positivo. Yo creo que fue positivo. ¿Se torció después de...? Y al final, pues como todo, cuando se antepone el interés de un partido por encima del interés de la región, se tuerce todo, se complica todo. Cuando ves que tienes la oportunidad de ganar a través de estrategias partidistas lo que no has conseguido en las urnas y defraudar la confianza de los murcianos que te votaron por otras cosas, se tuerce todo. Pero yo creo que al final, si la gente tiene memoria, que tengo mis dudas. No por nada, sino porque al final en política tú sabes que yo digo una cosa, mañana la contraria, y al final se olvida lo que digo hoy y entonces ya lo que vale es lo que digo mañana. Pero si hay memoria, pues espero que se den cuenta que hay partidos nuevos, de los que van de nuevos, que son lo peor de la anterior política y que no son de fiar. Lo que decíamos antes, yo lo que quiero es coherencia, responsabilidad, sentido común y que seas de fiar. Hoy mismo hemos tenido un ejemplo con el modelo del decreto ley de inspección técnica de vehículos que se votaba en la Asamblea Regional. El Gobierno estaba negociando ya durante muchísimas semanas con Ciudadanos y se haya pactado ese decreto ley que se llevó al Consejo de Gobierno en los términos con Ciudadanos, con el Partido Popular, para contar con el apoyo y sin motivo aparente alguno hay un cambio de opinión. Pues no son de fiar y eso es con lo que me quedo, que es un partido que no es de fiar, muy joven, que no tiene estructura y que cada uno va por un lado. ¿Qué les han dicho a ustedes a propósito de ese cambio? ¿Qué nos han dicho? Sí, ese cambio de idea porque estaban dispuestos a apoyar el decreto y sin embargo lo han tumbado. ¿Qué le hemos dicho nosotros? No, ellos a ustedes. ¿De por qué han cambiado de opinión? Es que no hay... No, es que no se puede decir nada. Es que no hay motivos. Es que... ¿Qué van a decir? Pues que hoy se han levantado con el paso cambiado. Yo qué sé. No sé qué motivo habrán alegado allí en la Asamblea, pero es que no hay motivos. Es que no hay motivos. Es que lo... En cualquier caso, ¿qué excusa? ¿Qué excusa? Podemos llamarlo también así. Pero no hay motivos. Dicho esto, dejamos a Podemos y dejamos a Ciudadanos. De cara al 2019, elecciones ya están ahí a la vuelta de la esquina. La verdad es que quedan dos años. Pero es que... Queda mucho por hacer, todavía por trabajar. Parece que estamos en campaña porque eso, estamos viviendo unas primeras en otro partido. Parece que todo el mundo ya está en esa posición, ¿no?, de salida de las autonómicas y locales. Pero tenemos mucho que resolver todavía en este tiempo. Y todavía hay un gobierno para largo. No me cabe la menor duda. Como mínimo, hasta mayo de 2015. No sufrirá ningún cambio, por cierto, el gobierno de aquí a mayo de 2015, ¿no, consejera? En principio, yo creo que no. Es una decisión de todas formas. Esto es decisión de presidente. Siempre sabes que cuando hay cambios en el gobierno es una decisión del presidente y a lo mejor, bueno, porque sucede cualquier imprevisto durante la legislatura, pero este es un gobierno que se ha formado recientemente, hace tan solo tres meses. Por eso digo. Yo creo que no. Tampoco hay motivos. No, no, no. Pues se ha preguntado. Me ha venido a la cabeza de repente. No, no, no. Hay que trabajar, resolver, gestionar y aprovechar cada minuto. Sí, sí. De momento, los mismos, que la limitación de mandatos la tenemos ocho años. No nos cumple todavía. Los mismos hasta el 2019 como mínimo. De ahí para adelante ya veremos. Eso nos lo dice la consejera, a excepción de que pudiera haber cualquier cosa o cualquier imprevisto. Bueno, esos imprevistos, claro, que no se pueden contemplar. En principio, no se prevé ningún imprevisto. Vamos a dejarlo entonces ahí. Pero sí que se van a presentar viendo un poco esas elecciones de 2019, aunque haya mucho por hacer por parte del Gobierno, se van a presentar nuevos partidos. Sabemos que se va a presentar la plataforma cívica del señor Garre. Lo intuimos todos. Está bastante claro que lo va a hacer. Habrá que comprobar si lo hace bajo ese mismo nombre o lo hace bajo un nombre distinto. Probablemente lo hará también Movimiento Ciudadano, ya que ha nombrado usted antes al señor Pepe López. Y es casi segura también la reaparición de Izquierda Unida. ¿Cómo va a quedar o cómo puede quedar el panorama regional en la Asamblea en el 2019? Porque según las cámaras de muchos analistas, en las que no voy a entrar ahora porque, fíjese, dentro de dos años todo lo que puede ocurrir, parece que se partiría más todavía del asunto, que incluso podrían entrar estos tres nuevos que he dicho. Sí, aquí las claves al final es ver quién le resta votos a quién, ¿no? ¿Y quién va quitándole el trocito de la tarta a cada partida? Bueno, como tú dices, los analistas, los sociólogos, los expertos, aquí nuestros amigos, ¿no? Javier Serra, Ismael Crespo, el departamento de la universidad estará trabajando con esos paneles y luego darán resultados. Pero, en definitiva, es verdad que se abre un escenario que yo creo que es bueno en democracia y, al final, pues bueno, en un escenario como este, pues al final la gente tendrá más argumentos para decidirse por uno u otro partido o para informarse y, al final, votar en función de los hechos, no solamente de lo que se dice, quién le dé más seguridad, quién haya recuperado un poco la confianza. Pero es verdad que yo creo que en todo proceso democrático es bueno que exista un clima plural y que surjan de nuevos partidos. No lo veo malo en democracia. No lo veo malo. Ahora bien, pues habrá que informarse bien de por qué surgen esos partidos, para qué, qué defienden y fijarnos mucho en el discurso, en el relato. Que no nos manipulen, que no nos engañen, que no nos digan lo que queremos escuchar que sabemos que luego es difícil de cumplir o cosas que ellos mismos han podido hacer porque esa gente a lo mejor ha estado en otros partidos, no lo han hecho cuando han podido y han estado gobernando y ahora se supone que sí que creen que lo van a poder hacer cuando vuelvan a gobernar. Pues ese es el análisis complicado que vamos a tener que realizar de lo que se dice por parte de esos partidos. De lo de las mayorías absolutas ya nos olvidamos, ¿no? ¿O cómo? Pues eso dicen los analistas. Pero yo estoy convencida que este gobierno puede y este partido puede sacar mayoría absoluta. Sí. Con lo que tenemos enfrente, sí. Fíjese, es una... Yo creo que sí. Creo que ha dejado ya a usted muchos titulares, este sería uno de ellos. Lo van a tener complicados en redacción para sacar uno en concreto. Es que... Depende de nosotros. Bien. Depende de lo que hagamos nosotros. Es un titular matizado ahora. No, depende de nosotros. Lo matizo... Con lo que tenemos enfrente solo depende de nosotros. Sí. Pues se ha quedado muerto. Todavía ha sido una matización si se quiere más dura, si se quiere más dura, que estabilen lo que más. Solo depende de nosotros y está en nuestras manos ahora. No... Te digo además que no es una idea mía. El presidente de la comunidad, Fernando López Miras, nos lo dice mucho a los consejeros. Depende de nosotros. Depende de nosotros. Y tenemos ganas, tenemos fuerzas, tenemos experiencia. Lo cierto es que el resto de los partidos tampoco están para una juerga. Claro, no están gobernando y la situación está muy complicada. Tú lo dices. Mira cómo está el PSOE. Mira cómo está el PSOE. Es una realidad. Mira cómo está Ciudadanos. Y oye, que no me cuente ninguna milonga a mí otro partido de los que pueda surgir que puede resolver los problemas más complejos de esta región ahora, pero cuando estaba gobernando, no. Ya. Yo no me lo creo. Lo entiendo. Consejera, el año que viene, no, perdón, en el 2019, si el Partido Popular gana y cuentan con usted, ¿usted siguiera en política o volverá a hacer periodismo? Es que eso, decirlo ahora. Si me llegan a decir a mí un mes antes de ser consejera, ¿qué iba a ser consejera? Casi una semana antes incluso, ¿no? ¿O qué? El mismo día. El mismo día. Las cosas dicen, dicen que se dice el mismo día. Un viernes. Sí, sí. Entre el final de un día y principio del otro. Sí, sí. ¿Qué me gustaría? No, yo seguiré ayudándote, de verdad, te lo digo. Más allá de donde esté la responsabilidad que adquiera, yo seguiré al final comprometida con el Partido Popular y seguiré ayudando, donde esté. Eso lo tengo claro y a mí ya no me podrán decir, oiga, es que usted antes hacía esto. No, yo en mi línea, como dices, pues coherente y manteniendo mi compromiso con un partido, con lo que creo y es lo que defiendo. Pero donde me toque jugar, esto es como el partido de fútbol, donde me toque, no sé si estar en el banquillo, calentando, en la banda, delantero, pero jugaré. No es usted ese tipo de jugadores conflictivos, que si no juega de titular se cabrean y molestan y se empiezan a generar el mal ambiente, ¿no? No, es verdad que no. Yo tengo una parte muy importante de mi trabajo en el gobierno, está detrás de lo que vemos con otros consejeros. Y yo no salgo en la foto, y yo no salgo en la información, y no me preocupa en absoluto, ni me lo planteo. Al final, es el gobierno, es el presidente, pero sí me preocupa cuando es el presidente, porque la cabeza visible y para quien trabajamos en todo el Consejo de Gobierno es para el presidente de la comunidad y para ese partido al que nos debemos, que es el Partido Popular, por ello estamos gobernando. Pero me gusta, me gusta trabajar en equipo y pienso que hoy por ti, mañana por mí y que al final nos beneficia a todos. También estamos de acuerdo en eso. Consejera, que vamos cerrando ya, le tengo que preguntar por la transparencia del gobierno. Explíqueme brevemente, de verdad, en 30 segundos, qué hace en la consejería que se hace en la Consejería de Transparencia y Participación, porque lo de participación a los españoles, fíjese. no hay cultura, no hay cultura. Lo tenemos complicado, es verdad que yo creo que estamos dando pasos interesantes y que en la región de Murcia tenemos que sentirnos orgullosos de todo lo que se está al final generando en materia de transparencia, no solamente desde el gobierno regional con el portal de la transparencia y el Consejo de la Transparencia y los diferentes ayuntamientos que ya están comprometidos, falta también que otras instituciones pues se lo crean, pero esto es nuevo y no hay cultura, no hay hábito ni de la transparencia ni de la participación. Por tanto, yo creo, José Augusto, que el principal reto es al final el poder contagiar de ese hábito, de esa cultura a toda la ciudadanía y que se haga más publicidad, más difusión, más promoción de esas posibilidades que tenemos de gobernar con transparencia, de gobernar con la participación de colectivos, asociaciones de cualquier ciudadano y que al final todos seamos protagonistas de la política que desarrolla un gobierno. El gobierno de la región de Murcia al presidente se lo cree, por eso ha hecho una consejera de transparencia, iba a decir transparente, me voy a poner un día el vestido de la pedroche. Por eso hay una consejería de la noche vieja más tarde. Sí, mejor, cuando estemos un ratito en la cinta, más tiempo en la cinta. Pero bueno, por eso se ha creado una consejería específica de transparencia y participación que lleva las competencias de portavocía y de buen gobierno para ser más accesibles, contar todo, el por qué se toman las decisiones, escuchar mucho, la escucha activa que es tan importante. Y en eso estamos, pero es muy complicado, no es fácil. Yo no soy optimista en eso. No es fácil, no es fácil. No soy tan optimista como el presidente, lo lamento. Yo creo que lo ha dicho usted al principio, no hay cultura. Fíjese, rescato un dato, por ejemplo, a estas alturas del año en Suiza se han celebrado 112 referéndums. Cuidado, 112 referéndums, de los cuales 93 se han solucionado, ¿sabe usted cómo? Se va a poner a llorar de un momento a otro. Online. Falta mucha cultura aquí para que podamos llegar a... Falta mucho, pero si no empezamos, ¿qué? Lo malo de todo es que yo creo que la crítica abierta que realiza la gente en la calle es, no digo que sea mala, al contrario, sugerente es buena, pero luego hay una forma más coherente de hacerla efectiva y eficaz, que es participando. Pero si no se participa entonces estamos fastidiados. Y lo que tenemos que intentar entre todos es que lo vean como algo atractivo y como algo que es tangible para ellos, que realmente se visualice que esa participación, por ejemplo, los presupuestos participativos, que esas aportaciones, que esas sugerencias, que esas decisiones se llevan a la práctica. La gente al final tiene que ver que eso sirve para algo y si solamente estamos con enfrentamientos, hablando de nosotros y ya sabes, las polémicas que hay siempre, si entre las funciones del Consejo de la Transparencia, las funciones de un gobierno, si el ayuntamiento, si estamos todo el rato en la confrontación, en la polémica, aburrimos a los ciudadanos y dicen, mira, no participamos en esto que no se le vea nada. Ese es el reto. En respuesta a lo que usted dice, ya que ha mencionado el Consejo de la Transparencia, unos datos y le formo una pregunta. En el año 2016, un informe de la OCU concluía que el portal de la transparencia de la región de Murcia era merecedor de las más altas puntuaciones en todos los ámbitos analizados, seguido, en segundo lugar, por el Principado de Asturias. Asimismo, Transparencia Internacional la distinguía también durante el pasado ejercicio con la sexta posición en el ranking de comunidades autónomas transparentes. En ambos casos, como acabo de destacar, son dos organizaciones externas independientes las que confirman el trabajo que está haciendo en la región. Por lo tanto, es un valor objetivo al que yo, en este caso, me apunto. Pero tengo que hacerle entonces la pregunta. En estos últimos meses ha mantenido usted una, que diría el curso, una ardua polémica con el presidente del Consejo de la Transparencia, con José Molina, a propósito de que él decía que no le han dejado a ustedes trabajar y que incluso le han casi, si me apura, pirlado a su hombre de confianza para trabajar. ¿Qué nos puede decir de esto? Tú me decías antes que fuese breve, ¿verdad? Sí, sí. Me has pedido breve. Bueno, pues yo creo firmemente en el Consejo de la Transparencia, pero creo que es muy diferente hablar del presidente del Consejo de la Transparencia. Y yo creo que el Consejo de la Transparencia tiene que ser un organismo profesional, técnico, que no participe en la política, que no sea intermediario, porque para eso ya tenemos la Asamblea Regional, los partidos políticos, el Gobierno. Y eso es lo que yo le pido al Consejo de la Transparencia. Ha quedado claro. No hace falta profundizar más. Y que se limita sus funciones. Las redes sociales, y cierro, ¿vale? No creo que últimamente muchos políticos se han obsesionado quizá con proyectar una imagen impoluta, positiva, en las redes sociales, que quizás se están olvidando del mundo real, del 1.0, de la gente, de lo que pasa en la calle. Bueno, y además, si vieran los índices y los indicadores, ¿no?, que dan los analistas de la incidencia que tienen al final las redes sociales, perderían menos tiempo. Yo me obsesionaba un poco las redes sociales hasta que me entregaron un informe realmente del efecto que tiene, ¿no?, en la población las redes sociales. Pues sí, pero es que los políticos al final nos obsesionamos con los periodistas, los medios de comunicación, la televisión, la radio, las redes sociales, las fotos. Nos obsesionamos por todo eso porque, en fin, uno quiere que se conozca lo que se está haciendo y que se venda lo mejor posible su imagen y quiere ser positivo y quiere ser constructivo y eso a veces, pues eso, roza la obsesión. Yo creo que al final lo que no tenemos que ser tampoco es tan egocéntricos y proyectar esa imagen que puede cansar, que puede ser al contrario, ¿no?, y no quemarnos. Si uno está siempre ahí en primera línea y contándolo todo, al final nos vamos a quemar y yo por lo menos que me considero muy joven, aquí hay gente más joven que yo, pero todavía me considero muy joven. Todos ustedes son más jóvenes que yo. No quiero aburrir en exceso demasiado pronto. Pues sí, hay que darle su importancia, pero es verdad que como herramienta para llegar a la gente, como tú decías, para conectar con la ciudadanía y para recibir, ¿no?, ese feedback de las políticas me parece muy interesante, pero hay que darle un buen uso. Y, por cierto, ¿cómo se controla usted para no responder a aquellos que convierten la falta ya de respeto que de por sí lo es, también en insultos descabellados y que acaban perdiendo la cabeza? ¿Cómo lo hace usted para dominarse? Porque es difícil. Pues mira, pienso, no hagas nada de lo que te vayas a arrepentir. Y pienso hasta cinco. Cuento hasta cinco. A veces hasta diez o no. No, cuento hasta cinco. Sobra. Yo creo que ya me sobra y digo, en caliente, en caliente. Y luego, pues eso, tiro mucho de refranero o lo de que la venganza se sirve en platos fríos. Pues todo esto que haría un coax, ¿eh? Lo hago en plan auto... Y le funciona. ...control. Y le funciona, y le funciona. A ver, algún día soltaré un tuit y me dirás, consejera, no has contado hasta cinco y el karma no ha llegado en esta ocasión. No, yo creo que no. Soy humana, ¿eh? Soy humana. Pero intento, intento darle la importancia justa y sobre todo respetar todas las opiniones y al final cada uno pues se delata y el que entra en ese insulto pues no me parece que le va a perder ni un minuto. Tengo muchas cosas que hacer. Me parece un acierto por parte de la consejera, que es consejera, como digo, de Transparencia y Participación y portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo. Nos ha quedado mucho de lo que hablaron, que de algunas cosas... Me invitas otro día. ...onde usted quiera. Puede venir cuando usted es su casa. Además, esto se lo digo a todo el mundo. Es cierto que hay gente a la que te apetece ver más y hay gente a la que te apetece ver un poco menos, ¿no? Usted sería de las que apetece ver porque fíjese que ya se lo he dicho en alguna ocasión en privado. Tiene gancho con la gente. Usted sabe enganchar bien con la gente y eso es un mérito. En la política eso se tiene que valorar bastante. Yo no sé cómo lo hace, pero lo hace. Y además me consta que su entorno también es consciente de ello. Le digo que nos ha quedado por hablar del agua, del AVE, del aeropuerto, del Mar Menor, aunque algunas cosas las ha nombrado usted, pero lo que le decía al principio. A mí me ha gustado enfocar la entrevista por este camino y espero que usted también. Yo he estado encantada de poder compartir este tiempo contigo, José Augusto, con todos tus oyentes que además me consta que es un público muy variado pero muy joven y yo te agradezco que me pongas en contacto que al final los políticos no siempre tenemos ese acceso, esa posibilidad de llegar con nuestros mensajes a los más jóvenes y sobre todo por todo este equipo, con Dani, con Mónica que han realizado todo esto de vez en cuando han visto que se me ha ido la mirada por las cámaras y porque no quería perder que estaban grabándonos las cámaras y la radio a veces te hace la magia de la radio olvidarte. He estado encantada y ojalá pues podamos repetir la experiencia próximamente. ¿Invita a los consejeros también al resto? Pues últimamente ha pasado por aquí que yo recuerdo y hablo de memoria Javier Celdrán, Pedro Rivera también ha pasado por aquí y tengo pendiente de invitar al resto. Your wish is my command. Así que lo haremos. Nada, están invitados todos y además lo saben, seguro que sí. Muchísimas gracias y muchos éxitos esta temporada. Mucha suerte. Gracias, consejera. Muchas gracias. Lo dejamos aquí. Ha estado con nosotros la consejera de Transparencia y portavoz del Gobierno Noelia Arroyo y de participación que si no lo digo me riñe porque también es un trabajo que lleva a cabo. Nosotros volvemos con la programación habitual de la emisora de ROM en la sexta temporada de esta radio, la suya, mañana ya en horario habitual. Esta temporada lo digo, tenemos seis programas en antena de momento, acabaremos teniendo en Navidad ocho y la pretensión es acabar en julio de 2017 con doce programas en antena. Yo creo que lo vamos a cumplir. No lo creo, estoy seguro. Gracias por estar ahí. Un saludo y feliz noche. Gracias.